Es por la cruz Que hoy tengo vida Es por su amor Que mi alma respira Su sangre derramó Para darme su perdón Sanó mis heridas Vida nueva me dio Cordero y molado Llevaste mis pecados Tu herida del costado Amor manifestado Fue por amor Eterno amor Es por la cruz Que hoy tengo vida Es por su amor Que mi alma respira Su sangre derramó Para darme su perdón Sanó mis heridas Vida nueva me dio Vida nueva me dio Cordero y molado Llevaste mis pecados Tu herida del costado Amor manifestado Amor manifestado Amor manifestado Fue por amor 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 Eterno amor 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 Fue por amor, eterno amor Fue por amor, eterno amor Eterno amor, me perdonó